Restaurante Blanco y Verde Disfruta de nuestras amplias y cómodas instalaciones de la mejor cocina tradicional y de vanguardia Estamos en calle Escriba Luna, número 3 esquina calle Manuel Benítez, El Cordobés Les brindamos profesionalidad, elegancia y cercanía Una loba como yo no está pa' novatos Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Esto es pa' que te motifique, matique, trague, trague, matique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me explique Esto es pa' Sobre el campo la verdad Sobre mi corazón te llevo Córdoba Y mi voz será siempre tu aliento y el arcángel nuestro reino Córdoba Infinita pasión por mis colores Porque son mi señal de identidad Para bien o para mal Mi corazón siempre será blanco y verde, blanco y verde Córdoba Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Días de gloria para soñar por la ribera mil banderas Córdoba Y tocar el cielo en las tendillas y sentir que el alma grita Córdoba Infinita pasión por mis colores Porque son mi señal de identidad Para bien o para mal Mi corazón siempre será blanco y verde, blanco y verde Córdoba Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Jugar para ganar, ganar para sentir, sentir para luchar Luchar para vivir, vivir para soñar Mientras viva y de contigo hasta el final Mi Córdoba Mi Córdoba Mi Córdoba Mi Córdoba Mi Córdoba Es un honor teneros aquí esta tarde a todos reunidos Que bueno, la historia del deporte en Córdoba Me supongo Así que estamos muy orgullosos de contar con vosotros aquí esta tarde Esto fue una idea de Pepe Saez De organizar este encuentro aquí Y este perón Que posteriormente se va a disfrutar Y él pidió la Casa de Sevilla Para con vuestros, sus amigos Ustedes Pues que iba a organizar aquí esta tarde este evento Así que yo, en nombre de la Casa de Sevilla Os damos las gracias Y estamos muy orgullosos de que estéis esta tarde aquí en la Casa de Sevilla Podéis contar siempre que queráis Venir aquí Para lo que queráis Para venir cualquier día O para organizar otros eventos cualquier día Yo le pediría a Pepe Saez que subiera Y bueno, es el protagonista Que diga algo 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 Gracias Muchas gracias Bueno, compañeros, que le han dicho ya el presidente ¿Se me oye? Sí, sí, sí No me queda solamente me caer en serio Y agradeceros ¿Se oye? ¿Se oye? Mi emoción, lógicamente, me embarga ahora mismo Para poder expresar lo que yo quisiera Un textil y expresar con ustedes hoy Porque cuando se habla con el corazón Es muy difícil de ver Lo que hay que hablar con la cabeza Y yo voy a añadir poco Muchas gracias al presidente Por habernos dejado en casa Para poder disfrutar de este evento En este patio tan maravilloso Y esperamos que lo pasemos bien Van a actuar una serie de amigos Amigos No artistas Que son artistas, por supuesto Pero que se han adherido a esta causa A este perón A esta forma de estar un día Pasando un día bien Un día agradable Un día vistoso Un día para ordenar Y eso es de lo que se trata Simplemente de darle gracias a Cierre Campiña No me voy a olvidar, por supuesto De eso grande poder Que tan alegorio le dieron a Córdoba Eso no es mucho bueno Y entonces, bueno Pues iremos nombrando a cada uno de los artistas Que se quieran adherir Y que de hecho Van a actuar para nosotros Muchas gracias por vuestro sitio Que así sea Que pasamos una buena tarde Así que Un abrazo para todos Un abrazo Vamos a invitar Al legendario Miguel Reina A que lea Lo que pone en esta paella Sí, Miguel, nos pillamos Nos pillamos Escúchame Escúchame que No me echar las palabras, obviamente ¿Qué puedo yo decir? Después de ver esto Me lo ha jugado Acabo de encajar El mejor gol Y más bonito que he recibido Muchísimas gracias Gracias de corazón Gracias de corazón Gracias por vuestro cariño Y que se repita Muchos años más Caracosa Mi niño Corre Corre El coneo que ha unido De su puñetera madre Ya su madre Lo decía Saber la corredera Pero bueno Los niños ya Los voy a llevar de la mano Ya vamos a la frutada Y a casa del anuncio Le comparamos a los propios Niños se quedan Así que Os quiero Muchas gracias de corazón Tiempo que se fueron Y no volverá Al Córdoba Cú de furbo Otra figura Llegar O voy a decir El primero Con este artista Tenemos amigas reinas Para mí el mejor portero Y ahora vienen los jugadores Que ya tú tienes bastante Cuando coques al conejo Y también a Pepe Calante Carracosa del alma mía Esta es la pura verdad Que Dios nos bendiga Muchos años Que no volvemos a ver más Quiero decirte Que reina Para mí el mejor Por esto Todo tu amigo A ti el ángel Todo calor Amigo reina Esta es una maravilla Vaya roca y carita Que la gasta de Sevilla Hijo de puta Hijo de puta No fallo No fallo No fallo Que niña Colegas para de alguna vez No fallo Dame Dame la cámara Miguel A 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 Campeón Y a la afición Córdobesa Levantemos la bandera De mi hijo Campeón Cuando es Córdoba Primera Que la gente De esta tierra Córdobesa Ven y amor La palma Que suene Al córdoba De Sevillana O de mi Córdoba O de los de sus colores De su afición Al viento De nuestra bandera Que llega un mar en las palmas El hijo De la afición ¡Vamos! 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 Por favor Pepe sabe que Tiene algo que decir Así que Le tomo la palabra Bueno De nuevo Yo las palabras homenaje No me gustan Ni me gustan Porque el homenaje Siempre se dice Que cuando ya Una persona No ha abandonado O está aquí O está Ni la espere Muchos años Cuando está Esto también Va a ser Una fiesta Una fiesta Dedicada De reconocimiento A la voz De mis reinas Que la cual La acompañan Han sido partícipes De esta condimencia Con la Casa Sevilla Y la verdad Para darle Este pequeño Que vuelvo a decir No me gustan Las palabras homenaje Pero una fiesta Una fiesta De Amistad De comprometedidad Y sobre todo De pasar un bello Gracias a todas las fiestas Que están colaborando Que se han adherido Voluntariamente ¿Eh? Que ya es difícil Bueno Bueno La verdad La verdad Que vamos a ser Un poquito Manírico De lo que es La vida De Miguel Santo Reina Un niño Que nació En Lepanto Pero De chiquitito Chiquitito Se mudó Tuve la cosa Y se haría San Pedro La calle De Alia 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 Pasó Su padre Era cocinero De Total Paz Y el Empezó a trabajar Con su padre Desde chiquito De chiquito Tanto es así Que sabéis Que estaba A las 9 y 4 Se iba A entregar Con el Córdoba Volvía A los chicos Y estaba trabajando Hasta los días A los chiquitos Eso lo hizo Hasta los 14 años De los 14 años Bueno sabemos Que el debutó En Escandelarias También En el Club Santiago Que yo quiero recordar Puesto que De Miguel Soy Mayor De ahí pasó Alcordo Aboní Alcordo Aboní Alcordo Aboná Y el Alcordo Aboná Ya pasó En el año siguiente Ya pasó A Barcelona En el Barcelona Estuvo Siguiente años Como tú sabemos Y estuvo Hasta el año 73 Que fue Cuando me echó Con el Alejo Madrid Me dio Verde Madrid Uy 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 Es verdad Que fue Seleccionado En 5 temporadas Y que en la 5 temporada Fanzó en 4 Y en 4 En 4 En 5 En 2 Y en la última Fanzó en 5 En 5 Fue en el año 70 Pero bien Eso es Normalmente Para los profes También tiene Un hábitat En Córdoba Que es muy difícil Muy difícil Es para Cuando el Córdoba No suele Jugando aquí En su campo Tan solo En cabozco Esto es la verdad La verdad La vida De este hombre Este hombre Que parece eso Es un gran compañero Que es un gran amigo Y que es una persona De los muy entrañable Para nosotros Con lo cual No quiero Diraclar mucho A esto Pues mirad Está bien Yo he dicho Que las cosas breves Las cosas buenas No Si hay dos veces breves Más buenas Así Es un problema Que suba A este año Que me va a conocer Que me va a dar una parte De la mucha que tiene Gracias A todos los componentes De Córdoba A compañeros No te puedo decir nada Que yo venía A una comida amigos Que se me había dicho Que había un Pero un amigo Y una vez más Pues quería estar Con los que de verdad Siente mi gozo Que son amigos de verdad Están aquí Y a eso Venía yo Lo que no esperaba Realmente es La grandeza De la voluntad De vuestros corazones Lo que me estáis dando hoy Porque vuelvo a repetir No sé Me he portado A la vez de agradecimiento Para todo y cada uno De vosotros Sin duda alguna Mi ausencia Recorda Fueron 21 años En Madrid Y 25 En Barcelona Pero yo desde aquí Os digo que Donde mejor se vive Si no es de alguna Después de conocer otro mundo Donde mejor se vive Y donde mejor es Gente alta Si es Córdoba ¡Córdoba! ¡Córdoba! Pues aquí También es muy posible Que me podáis ver Lo que ya bastante Y que si hay yo El primero que me desfile O bien O bien O bien O bien O bien El de la salud Pero me recuerdo Que no bien Ni a ti Aquí me quedo Gracias de corazón Venía Como vuelvo a repetir A llevar a cabo Una comida Con un amigo Y me he encontrado Con la enorme felicidad De que La sociedad Seguida Que Seguida emocionada Y bueno Gracias Gracias Y gracias Contraídos Con amigos A don Miguel Recazando Con mi compañero Dedicamos esta fiesta En la casa En la casa De Ciquiá De Correma 12 de octubre A ver Gracias De Correma De Correma De Correma Seguida En la casa Se lo cortaba Y ahora Quiere Seguir la De Correma De Correma De Correma De Correma De Correma Venga De Correma 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 Por eso, por eso Fernando, cuando hay pena, por el arte, por la pena, por el arte, por la pena. Por el arte, por la pena, por el arte, por la pena, y es cuando el arte sabe más. ¡Estábamos pa' coír! ¡Estábamos pa' coír! ¡Estábamos pa' coír! Por la pena, por la pena, por el arte de pastoral, que es trajita de la vida a coer, Bully de los Cesá, es la que contribuía a Ivo a Miguel Reina de las gracias, y sobre la niña de la mujer, de la mujer, comenzando. No se pueden figurar, locas que yo no conocí, cuando fuimos a comprar la lluvia, y entre el humo de las voces de la calle, como relleno dormida. La mujer es paseada, y en el pecho se va abajo, el flujo de la calle, como relleno dormida. Entre mujeres y flujo de la calle, como relleno dormida. Y flujo de la calle, pasaron los formadores por delante de nosotros, luciendo sobre los otros, como relleno dormida. En el pecho de la calle, como relleno dormida, como relleno dormida, como relleno dormida. Iban los cocheros roncos de tanto, de tanto hablar de Argentina. En el pecho de la calle, como relleno dormida, como relleno dormida, como relleno dormida. Cuando por la concesión se vio subir de la feria, el cuerpo más serrano, más soberano que vieran del sol a luz. En el pecho de la calle, como relleno dormida. En el pecho de la calle, como relleno dormida. Si llevaría el pecho de la calle, como relleno dormida. Tiro a su paso el sombrero, diciéndole una alegría, mezcla de gitana, reina y oveja. Y por espuela de oro en los pies, y por corona y por peña. Un sombrero cordobé y al paso del alazán, la gente se descubría. Pues todo el mundo creía que llegó al gran capitán, el arma de Andalucía. Le dio dos puertas al paseo, el otro con el braseo, no cabía la chacarte. Y al compadre, hermano Terro, luciendo su hilo tarde. Y aquella mujer preciosa. Y aquella mujer preciosa, de hermosura tan completa. Sí. Se iba me siendo orgullosa, como a lo mejor una cita prima. ¡Ay! Se me hiciera, me oculta, me voy a poner que fue mía. A ver que ella fue mía. Usé en ella mi alegría, mi afán y mis penas y amor. Y yo no por tu gusto todavía. Mi guerra es de tu maría, amigo mío. Más sangre. Usted era callado, pues no sé que no me pertenece. Usted no es de mi condición. Perdóname ese amor. El hombre siempre me desea el placer. El hombre siempre me desea el placer. El hombre siempre me desea el placer. La 테aporizaje es un placer. Vamos a ver aquí todos los mismos. El hombre siempre me desea el placer. Muy bien. Vamos a ver aquí todos los mismos. Bueno, vamos a ver aquí. Amén. 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 Olé. En la mano que no debe estar en la boca. Nunca era besar en la mano llorando a mí me lo decía. Amén. 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 Gracias. 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 que hasta parece mentira lo que he puesto comida, que hasta mentira a mí me parece lo que he puesto comida. Yo no te puedo aquí comprender, yo no te puedo comprender porque un día tú me quieres mucho y otro día tú me quieres mucho y otro día tú me quieres mucho. Inmediato, en aquel poquito inmediato, te quedé en mi paloma. Que yo me paro, que yo me paro y me distraigo un rato por verla gritar y tomar. Amparo. 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 Gracias.